Con su venia, querida presidenta. Adelante, diputado. Todos sabemos que desde pequeños hemos crecido y escuchado historias de héroes y heroínas, sobre todo en la televisión, en las películas, o inclusive en los cómics. Pero también en los libros de historia vienen esas historias. Todos tenemos una historia poderosa y la de nuestro país, nuestro México, sin duda es una de mis favoritas. No sólo porque hay luchadores cuyo ejemplo sigue vivo, sino porque en nuestro día a día hay gente muy fregona que sale a las calles, que se la rifa por sus familias, que se la rifa por su chamba y por sacar la casta para proteger su hogar. En nuestro país podemos presumir que contamos con protagonistas como los niños héroes, que con ese superpoder de la valentía, de la lealtad a su patria, hicieron frente a un ejército extranjero, como Juan Escutia, que vio nuestra bandera, un símbolo tan poderoso que se envolvió en este y trascendió a lo largo de la historia. En su momento, saben que Benito Juárez sería el primer presidente en decretar un día de luto para reconocer la labor y reconocer esto que trascendió de estos jóvenes. Pero sobre todo, ellos son un ejemplo de grandeza para las juventudes mexicanas. Grandeza que está más que viva que nunca frente a la inminente integración generacional que estamos viviendo. Déjenme ser claro, conmemorar a los niños héroes debe significar reconocer a nuestras juventudes del presente para garantizarles un futuro digno. ¿Y cómo? Con oportunidades reales, con estrategias que sirvan y escuchando a nuestras experiencias. Hay superhéroes en nuestras calles, para verlos basta con encender esas luces en el cielo y a ese llamado van a acudir jóvenes valientes, como ocurrió ese 13 de septiembre. En mi caso, tengo clara mi responsabilidad. Queremos ser un defensor generacional, ya que somos más de 30 millones con necesidades reales. Somos más de 30 millones que nos enfrentamos a nuevos retos. Somos más de 30 millones que demandamos un presente distinto para un mejor futuro. Ahora que todos los grupos parlamentarios suben a celebrar a estos jóvenes valientes, vamos a ponernos de acuerdo en sacar una ley general de juventudes. Ustedes saben que en la bancada naranja están muy puestos los guantes para este tipo de iniciativas y para que nuestra generación le dé a frente a las necesidades visibles y reales que tenemos en nuestro día a día. Por eso les quiero preguntar si le entran. Y de ser así, crean que vamos a construir otro México para nuestros jóvenes. Muchas gracias y aquí concluimos. Muchas gracias.